San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, Hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Y un poco loco para ser feliz. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu preciosa paz. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu preciosa paz. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu preciosa paz. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu preciosa paz. Abre los cielos, manda la lluvia sobre tu pueblo. Hoy, mi Señor, manda la lluvia sobre tu pueblo. Tu Santo Espíritu de Dios, llena este lugar con tu preciosa paz. Buenas tardes. Claro, empezamos como buen católico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claro que me dicen, recordá, chicos, recordá que por qué es que nos persinamos. Ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. ¿Crees que hacemos cosas por hacer? Estamos aquí ya, Francisco Valdivia, a Tránsito Mío, el Año de la Fe, JHS, Jesucristo, Hombre Salvador. Felicidades también al Club Atlético JHS, que ya está fundado esta semana que pasó, de 12, 13, 14 y 15. Y claro, Michael Avilés, que es el director deportivo, está ahí junto con su novia, Josneri Betanco. Y listos ahí para ganarse la pizza de hoy, dicen. Ok. Quiero introducirte y hacer una pequeña oración. ¿Viste que estábamos pidiendo el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Una persona que siente que está ahí. Ah, quiero decirte el tema. El tema de hoy es María, esposa del Espíritu Santo. Uy, suena algo difícil de entender. Ok, todas las mujeres desde chiquita, recuerdo a mi hermana, sueñan a casarse. Y con un príncipe. Pero para hallar un príncipe hay que besar muchos sapos. Veo la sonrisa casi de muchas ahí. María, la esposa del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy. En el Año de la Fe. Vamos a terminar ahí el programa con Son by Four y María con mucha fe. Pero antes quiero introducirte y dejar la guitarra por ahí, para mientras mi ayudante agarra. Claro que sí, un ayudante que tengo aquí. No voy a decir el nombre porque ya es muy famoso. Quiero invitarte a que llames 273-6238 al canal porque voy a rifar yo una pizza. Doe pizza porque lo diferente es el sabor. Sí, me dice. Bueno, chico, nadie te habla. Entonces vamos a motivarlo ahí. Tal vez así dice Johanna María Aguilar que es muy amiga mía. Y vamos a rifar esa pizza. Así que en los momentos que estemos ahí al aire tú me llamas y voy a pedirte la opinión. Y voy a adelantarte. Busca en internet ahora mismo qué significa el nombre de María. Quién es María para ti. Y si conoces muchas Marías ahí santas en la Biblia. Quiero presentarte hoy esta Biblia Thompson Protestante. Que era mi Biblia que utilizaba, una Biblia de estudio. Fuego del Señor. Biblia muy cara y hermosa para discernir ahí. Quiero mostrarte algo antes de todo esto. Ok. Algo que me llamaba mucho la atención es que decían. ¿De dónde salió la Biblia? Te leo en una versión protestante. Ok. La Biblia tal como la conocemos, dice aquí. La Biblia Vulgata, traducida por Jerónimo. Estamos en la Biblia Thompson. Hay algo arqueológico. Traducida por Jerónimo en la Gruta de Belén. Ha sido la Biblia de los católicos por más de 1500 años. Y una de las primeras Biblias, la secto aginta, que es una versión griega que se manejaba ahí antes 50, antes de Cristo, por ahí. Que mantenía la ley y la Torah. Ok. Los primeros cinco libros de nuestra Biblia. ¿Te imaginas? Referencias. Más de mil años con la Biblia Vulgata. Díez San Jerónimo, en el siglo IV, del hebreo griego a latín. Estamos estudiando griego con Monseñor. Una preciosidad el griego. Que yo decía, ¿por qué estudiar griego? Pero claro, si una carta de amor está inscrita en una lengua materna, digamos, la Biblia toda fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Para entenderlo hay que ir ese sabor de la lengua. ¿Cómo fue escrita? Porque cambia. Cambia. Por ejemplo, el verbo de hoy que te introduzco, y voy a tomar agua. Ok, un poquito. Quiero mostrarte algo. Que jarito mene. Significa llena. Llena de gracia. ¿Qué pasa? Miras cómo está este vaso lleno. Y si subo esas escaleras, por ahí voy a chorrear todo lo que pasa a mi alrededor. ¿Eso es seguro? Entonces mejor me tomo un traguito. Ah, hasta me babié, digo Lalo. Y vas a ver que ya no está tan llena. Así no hay problema para botarla. Eso es lo que quiero introducirte. María, esposa del Espíritu Santo. La llena de gracia. La tope. La full. A fullembe, como dicen ahí en Puerto Rico. ¿Qué significará la llena de gracia? ¿De dónde viene bendita? Voy a estarte hablando de todo eso el día de hoy. Te voy a dejar con dos videos porque un amigo mío me llamó y me dice. Ey, ponete algo más movido de alfarero, por favor. Claro, usted es el que manda. Entonces tenemos alfarero también y a Riosquad. Dos videitos en el top ten católico para que vayamos entrando en calor. Vas investigando qué significa María por ahí y me comentas algo del programa o algo que quieras de tu iglesia católica. Ya estás participando en la rifa de hoy. 2-7-3-6-2-38 y 8-52-6-29-75. Mi teléfono. Ok, para que mandes un mensaje o llames directamente. Volvemos ya en 5 o 6 minutos. Acuérdate, la llena de gracia. Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero. I want a heart like yours. Tienes el corazón más dulce que he visto. I want to give you my life, mi Jesucristo. Yo quiero que tomes el guía de mi vida para que lo lleves. Por otra venida, yo quiero endosarte mis problemas, las deudas que ahogan, que llegan y llegan. Yo quiero que endulces esta tristeza y saques la duda de mi cabeza. Es que tú eres mi primavera, eres mi rayo de sol, la luz de mi vela. Corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero. I want a heart like yours. Tú eres mi amor. Tú eres Jesús, aquel que un día su vida dio en la cruz. Tienes el corazón más dulce que he visto. I want to give you my life, mi Jesucristo. Quiero que tu luz alumbre el camino. Yo quiero seguir andando contigo. Si voy de tu mano, ¿qué puede pasarme? Si ando contigo, ¿quién podrá dañarme? Llévate los problemas que tengo. Llévate todo lo que me enferma. Dame lo que me hace falta, dame un poco más de ti. Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero. I want a heart like yours. Tú tienes el corazón más dulce que he visto. I want to give you my life, mi Jesucristo. Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero. Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero. Un corazón de melo. Y la señora, por eso cuando le dice mujer también en hebreo, que significa señora. También decía un Mario Augusto Rugama del Sandino, nos decía, ¿María andaría con minifalda? ¿Andaría chismeando en este tiempo? Me gustaría participar de eso, me decía. Excelente, le digo yo, la comparación que hay. Muy bien, nuestra señora, el signo de humildad precioso que no hay en ninguna parte de la Biblia que se pueda comparar con ello. Pero voy a irte a esta Biblia, Biblia Thompson, y también tengo mi Biblia latinoamericana y te recomiendo tu Biblia Jerusalén. Pero quiero que veas esta traducción, Biblia que utilizaba yo antes. Estamos en San Luca 1.26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, no mencionado lo otro, ni Uriel, solo los tres ángeles, Gabriel, Rafael, mensajero de Dios, medicina de Dios. Para que vayas teniendo ahí los nombres, entraba en la presencia de Dios. También por Daniel ahí lo puedes encontrar. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Los propios doctores? ¿Podrá salir algo bueno de la Chiriza, de los Cargames, de Estelí, de Nicaragua, de Quilalí, Huasayama, Molucucú, Río Blanco? ¿Podrá salir algo bueno de ahí? ¿Ok? Es la misma. A una virgen desposada. Virgen. Otras traducciones ya cambian a joven. Virgen desposada. Con un varón que se llamaba José. De la casa de David y el nombre de la virgen era María. Doña Vilma Mairena nos decía ya el nombre. ¿Qué significaba María? ¿Ok? De Miriam también, estrella del mar. ¿Se acuerdan que hay unas cositas ahí? También María, señora, princesa, vidente, la amada de Yahvé, la muy favorecida. Los nombres significan mucho en la concepción judía porque está en la esencia de la persona. Por eso conocer el nombre de Dios y el diablo no es muy apetecido por ello. Por eso le ponen Belsebú, el rey de Sidón, el de las tinieblas, el enemigo. No le conocen el nombre ni a Dios ni al demonio porque conocerlo hay un problema grande ahí. Te fijas al sexto mes, tienes que entender lo que había en la cultura. ¿Qué había en la cultura? Se desposaban y al año tenía que estar en la casa de su padre y después podían vivir juntos. Pero ya tenía derechos sexuales sobre ella. Esa era una ley muy machista. No te pierdas por ahí. Y entrando el ángel en donde ella estaba le dijo, ¡salve! Quiero verte la traducción. Muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Ves cómo está esta traducción? La muy favorecida. Favor no tiene que ver nada con el verbo en griego que significa que haritomene, es la palabra en griego, significa que estuvo, que está y que siempre estará llena de la gracia del Señor. ¿Te acuerdas? El vaso lleno. ¿Ok? La que se saque la rifa hoy va así, fue favorecida. Cualquiera se podía favorecer. ¿Pero por qué? Porque el Señor mismo se hizo a su mamá. Imagínate. Toda la gloria que pudo haber en hacerse a ella. ¿Te acuerdas? Que hablábamos del arca de la alianza, como el Señor mandó a hacerla en Éxodo, una cajita de acacia con oro, las instrucciones, y alguien la tocó ahí y murió, consagrada totalmente al Señor. ¿Te acuerdas que te dije que todas las anunciaciones fueron solos también? A Sansón, un ángel solo. A Samuel, un ángel solo. A Rebeca, un ángel. Siempre que un ángel anunciaba, hijo único, primogénito. Había algo bueno por ahí. También te dije que estaban en un ambiente griego y romano, que entendían y creían en semidioses y en cosas así. Si Jesús hubiera tenido más hermanos, los otros hubieran sido dioses también. No es que queremos darle cosas a María que no tiene. No, queremos decir la verdad tal como es. Ok. Imagínate si María tuviera pensado estar con José, le hubiera dicho al ángel, ¡Calmadito, Gabriel, suave! ¿Cómo voy a ser con José? Cuando ya tiene derecho sobre mí y me vaya creciendo la panza, ¿cómo voy a ser con él? ¿Me hago la tontita? ¿Le echo el muerto a él? ¿O me quedo callada? No le dijo nada, solo se le fue y se le desapareció. ¡Eso es fe! Porque muchos entienden fe como predestinación, como una cámara de video. El ángel no le dice, ¡María, dice el Señor que viene el ángel y en fecha tal muere engusanado Herodes! Y después vas a tener una casa donde vas a poder trabajar con José en carpintería y vas a estar prosperada y bendecida y ningún mal te va a tocar y vas a ir a Egipto en expreso ley hasta que llegues y regreses y todo va a estar tranquilo. No, nada de eso. A la madre del Señor. Porque Dios no está interesado en decirte el futuro para que confíes en Él. Vive el presente. El pasado es una escuela y el presente es lo único que tenemos. Voy a presentarte también más adelante al Dr. Scott Hahn. Fue, sí, lo acerco un poquito más. Fue evangélico toda su vida, anticatólico visceral. En este libro, Dulce Roma, que lo puedes tener en Internet, busca Dulce Roma y lo descargas, ahí vas a encontrar. Y te tengo algo de cómo habla él de su conversión. Son miles y miles de los que tenemos ahí. Ok, ya tenemos el nombre de María, el nombre de José, nuestro patrono que está ahí. Canal Católico San José. Y te voy dando estas instrucciones de cómo vamos ahí. La esposa del Espíritu Santo. Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo y vamos a ver quién es la que estuvo más en contacto con él. Te dejo con este video esta sorpresita que te tengo ahí para que vayamos entrando en calor. ¿Ok? Me pediste al farero, ahí está el farero en primera fila. Ahora vamos con Atenas. ¿Te acuerdas la vez pasada que vimos ahí? Y algo de María ahí. Atenas es el nombre de esta cantante católica. Ven Espíritu a nuestras almas, ven a derramar tus dones. Infúndenos tu don. Ven Espíritu, ven pronto. Sana con tu fuego y tu verdad. Ven a derramar tus dones. Santificanos, ven a liberar tu sueño. Guíanos en nuestra oscuridad. Pentecostés es nuestro. Pentecostés es tiempo de anunciar tu vida. Ven Espíritu, ven Espíritu a nuestras almas, infúndenos tu don. Ven Espíritu, ven pronto, que necesitamos tu calor. Ven Espíritu, ven pentecostés es nuestro. Ven Espíritu, ven pentecostés es hoy. Es tiempo de anunciar tu vida. Vida, Pentecostés, es hoy, es tiempo de anunciar tu vida. Linda canción de Pentecostés, claro, una fiesta en el tiempo de Jesús y la venía del Espíritu Santo. Pero quiero irme mucho, muy atrás, hasta el Antiguo Testamento en jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Pues Moisés salió de Egipto y había muchos problemas. Y vino su suegro, Getro, y le dice, ¿Tenés muchos problemas a estar resolviendo eso? Ponés jueces que resuelvan esos problemitas ahí, discusiones, y tú te dedicas al Señor. Y ahí salieron los jueces. Escucha lo que pasa aquí en jueces 524. ¿Tienes tu Biblia como buen católico o tienes tu catecismo de la Iglesia Católica? Búscala entonces rapidito, ¿ok? 524, bendita sea ya él, la mujer de Jeber, el quinta. Bendita sea entre las mujeres, bendita sea entre las mujeres que viven en las tiendas. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para que tuviera este saludo? Bendita entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua, el enemigo, y le dio leche, le ofreció leche cremosa en su mejor copa. Con una mano tomó la estaca y con su derecha le martilló, y con la derecha de obrero, golpeó a Cicera y le rompió la cabeza, le rompió y lo traspasó su cien. Se desploma a sus pies, cae ahí tendido y cayó a sus pies. Ahí donde se desplomó está muerto. Era un enemigo filisteo en aquel tiempo. Entonces llegó a pedirle a Yael agua y él le dio lechita con canela. Y me acuerdo cuando mi mamá me daba lechita con canela después de una lluvia, ahí nomasito y se andaba alguna lombricita por ahí metido a dormir. Se durmió y le clavó una estaca en la cabeza. Bendita entre todas las mujeres por haber matado y vencido al enemigo. ¿Te acuerdas en Génesis? Pondré enemistad entre tú y la mujer, el Señor, el proto evangelio, y tú le aplastarás la cabeza y él te morderá el talón. ¿Qué significa que le muerde el talón? Hay que ver el principio hebreo, judío. Algunos dicen un talón ahí no tiene qué. ¿Qué es el problema? Que la serpiente siempre ataca por detrás. Ha visto lo que tiene y ¿qué es lo más cerca que hay cuando vas caminando? El talón. Y si es como de papita cocida, como decía aquel que se le sale por ahí, es lo más cerca y lo más débil que hay. Pero la Señora siempre ha tenido bajo sus pies al demonio. ¿Sabes con qué? Con obediencia, con pureza y santidad. Porque Dios no puede habitar en un vaso sucio. El Espíritu Santo no puede habitar donde hay pecado. Ok, María era 99% santa, pero era mentirosita, era araganita, era rencorosa. No podía fallar por mérito a Cristo, porque si tenía algo la mamá, entonces hubiera tenido algo el hijo. Pongo un ejemplo. Nace el niño y todos los familiares están viendo que salió Negrito y los dos son cheles de la concordia. Hay un problema grande y ya comienzan las viejitas. Salió muy negrito. No se parece en nada al mamá, ni a la papá, ni a nadie, ni a la abuela. Está fea la cosa, va a haber problemas. Imagínense, y si el vecino es negrito y los dos chelitos, salió otro un pudo al papá. Es que así es el papá. El niño malcriado y se tira y revolca. Y es igualito al papá. Solo falta que diga malas palabras. Es lo primero que aprende, aunque sea tartamudo. Si hubiera tenido algo malo, un pecado, o un pecado fuera pecadora María, hubiera tenido Jesús que haber pecado nueve meses en su vientre. ¿Tiene sentido? Mucho sentido común. Vamos a ver qué pasa ahí, seguimos en San Lucas. ¿Te acuerdas que, y voy a darte una referencia, esto fue escrito después que murió Jesucristo, las primeras cartas, el año 50, tesalonicenses, según nuestro profesor de Biblia, G. Baldo, profesor de Brasio, nos da esas clasescitas ahí. Quiero decirte que, imagínate, 60 años después, y 30 años que había crecido Cristo, 90. ¿Quién iba a saber de la Anunciación? Lucas, que investigó todo. ¿Fue a investigar al ángel Gabriel? ¿Le pidió permiso al Señor para investigar al ángel Gabriel? ¿Se imaginan? ¿A María? ¿O a Lucas? Buenas tardes. O en hebreo. Buenas tardes. Nos encontramos hoy con el ángel Gabriel. ¿El ángel Gabriel nos puede dar una entrevista? ¿Cómo fue el momento de la encarnación? Quisiera que nos comente, por favor. Y el ángel Gabriel, qué bueno, era una muchacha muy bonita, como de 15 años, estaba en su casa, yo llegué, me mandó Dios, y le dije que iba a ser la madre de Dios, y ella aceptó. Así fue delinto. No, olvídate. María fue la única testigo ahí, en la Anunciación, entre el ángel Gabriel y la Santísima Trinidad. Imagínate que el Dios Todopoderoso iba a habitar en un vaso sucio. Si a ti cuando te regalan un vaso de agua en la casa, y miras una mosquita, o que va prietito, haces mala cara. Ni que te estés muriendo de sed, te lo tomás. Y así es, el pecado es una mancha que no tiene nada que ver con la santidad de nuestro Señor. Escucha lo que pasó, tú que eres, y estás celebrando el Espíritu Santo hoy. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Jeremías 1.5, los profetas cuando eran ungidos saltaban de alegría. ¿Qué dijo? Ayunó, oró 40 días, aceptó al Señor, y habló en lengua. No, escuchó la voz. Ni siquiera la había visto. Sólo María dijo, Isabelita, Isabela, y cuando escucha el nombre, el niño se llena del Espíritu Santo. Desde el vientre será ungido por el Espíritu Santo. Y exclamó esta voz, en alta voz. ¿Quién exclamó? Isabel, llena del Espíritu Santo. Inerrancia, significa que no hay falla. Cuando el Espíritu habla, no hay duda. Escucha lo que el Espíritu Santo le dice. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido que yo, que venga a mí la madre de mi Señor? Madre de Dios. Ahí, textualmente dice, Adonai, del Hebreo. La madre de mi Señor. ¿Cómo he merecido que venga a mi casa? ¿Te imaginas? Es el Espíritu Santo hablando, en esa unión perfecta que hay. ¿Será cualquier mujer? Si a una mujer que mató a un gigante filisteo, por atravesarle la cabeza, le dicen bendita entre todas las mujeres, y Raquel y la madre, y todos los, la celebraban. Y recuerdas, Proverbios 30 a 31, la mujer que teme al Señor merece, porque puede ser alabada. No la alabamos, no le damos la gloria que solo es de Dios, no hace milagro ni es Dios, pero la veneramos, le damos el lugar que se merece. ¿Ok? Te dejo ahí para que vayas meditando. Muy bien, tengo dos llamadas, no quieres nada hoy, sígueme llamándome, y coméntame, ¿qué te parece esto de María? Si es una mujer cualquier, cualquier mujer o común y corriente, o algo no te gusta, dime el nombre de María, qué significa también. Y voy a apuntarte aquí, para que al final hagamos esto de la rifa. ¿Ok? Tenemos un video ahí, Dios te salve María, tengo un sacerdote metiéndole algo de rapeo, interaccional, pero podemos atender antes. ¿Ok? Aló, super... Aló, dígame. Aló, buenas tardes. Buenas. Hola, Michael. Dígame, don Michael. ¿Cómo estamos? ¿Michael, su apellido? Michael Avilés. Michael Avilés. Dígame, don Michael, ¿qué significa el nombre de María? Es un nombre de Virgen Hebreo, que significa la elegida, la amada de Dios. La elegida, la amada de Dios. Muy bien. ¿Usted cree en la Santísima Virgen? ¿Cree que es una mujer muy especial? Claro que sí, porque fue elegida por Dios. Ok, muchas gracias entonces. ¿Hasta qué barrio? Está poniendo atención. Oscar Gámez número uno. Oscar Gámez número uno. Pues, muchas gracias ahí entonces, don Maicón Avilés. Dale, dale. Bueno, bueno. Te felicito por el programa. Bueno, bueno, gracias. Dale, dale. Ok, nos vamos entonces después de esta llamadita ahí desde el Oscar Gámez. Largue esa llamada. Ojalá que no nos salga cara el teléfono. Tenemos esto ahí, Dios te salve, María, y un sacerdote haciendo algo precioso ahí. ¡Gracias! 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 Dios te salve, María. Desde que naciste te estabas escogida para dar a luz a una criatura divina. Llena de la estrellas. Tu corazón era tan puro que te escogieron como santa y al rey de reyes diste la llegada. El Señor es contigo. Y tú con el Señor, como quiera que lo digas, son del mismo batallón y junto al espíritu son del mismo complot. Bendita tu de nuestro corazón un pedacito tú tienes el que se entrega a ti. Más, no estás de mente, al contrario de esto, no se arrepiente, pues tú eres la madre del omnipotente. Todas las mujeres eres abogada nuestra, también eres la madre de la promesa. Él es mi universo, tú eres la más bella. Si Dios es el rey, más, tú eres la reina. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es la única estrella con luz de propia eres tú. Dios envió un ángel donde estabas tú a darte la noticia que darías a luz. Al rey de reyes llamado Jesús. Fuiste la elegida, fuiste la escogida, ¿cómo no darte las gracias a ti, Madre María? Si no fuiste la lejera, si no fuiste la escogida, ¿cómo no darte las gracias a ti, Madre María? Si no fuiste la lejera, si no fuiste la escogida, ¿cómo no darte las gracias a ti, Madre María? Santa María, Madre de Dios Lleno de amor está tu corazón Cúbrenos con tu manto y damos protección Que todas las cosas buenas nos latió el Señor Y una de ellas fue tu aparición Prega por nosotros, que somos pecadores Por naturaleza, somos descendencia de Adán y de Eva Por eso te pedimos pues Santa María reina Ahora y en la hora, por nosotros ruega Prega por nosotros, ahora y en la hora De nuestra mujer Before you hold it up In your eyes Is my life The day of my life I'm going straight A nosotros vela y siempre ruega Un mil de doce, ya madre de la promesa Estamos claros que en el corazón nos lleva Y siempre serás y te asesora nuestra Si tú fuiste la elegida Si tú fuiste la conquida Cómo no darte las gracias A ti, Madre María Si tú fuiste la elegida Si tú fuiste la conquida Cómo no darte las gracias A ti, Madre María Alrededor del mundo En estos momentos Hay más de trescientos millones de madres Oran e intercediendo por sus hijos I'm going to have Young P.K. come on stage with me And we've been working on a song together It's a song called Shine And basically the whole concept is that You know, we are temples of the Holy Spirit Called to shine With the light of Jesus Christ And gave this beat to Young P.K. Wrote a couple of verses for her And he came up with this incredible hook So this is the first time that we've ever done this song The first time we've ever done it together And so this is the world premiere If you will Of Shine So Here we go All right, put your hands together Put your hands together, y'all By the pound of fixing Young P.K. collab We're not some superficial robots Off an assembly line How will you make an impact? Take this light and go and let it shine All my people out there bend ears and listen They say that we're living in this age post-Christian Truth is a word that's never hurt too much We'd rather spend time dwelling on the self and such Apathy is all we see, steadily on the rise No passion to shine, man, we wear a disguise Wake up, stand up, let the anthems ring And show these people in the world who we claim is king Sitting on a hilltop, we can't be hidden A lampstand on the grandstand, we're moving And I'm feeling like we need to set the world on fire Tired of bland lies that never really inspire And it's time for some The action Time to march a line and find satisfaction In this holy and holy way we find a One truth, one light, one cross to save We gotta shine Decisions that we make can affect more lives than just our own There's not always a easy way out You can't just 911 your phone You're not some superficial robots off an assembly line How will you make an impact? Take this light and go and let it shine Millions of light shining oh so brilliant If all he's the call, we make the whole world feel it And the world needs to feel it cause it's all wax cold Now tell me is it worth giving up your whole soul? Glorify and send them to make a record turn gold It's just useless the way we do this So let it go, we are his hands and feet We are his word on the street We are the way, the way, we're come to see God's face We don't do his job, man, what a disgrace Living lives in vain when the world's in pain Throwing death here on me but I try to maintain With the same message that our forefathers held high Blazing like a torch in the nighttime sky Just fly, just glide, just shine With a word that's ever ancient but it's right on time A word that's ever ancient but right on time You gotta shine Decisions that we make can affect more lives And just our own We gotta shine, y'all It's not always the easy way out You gotta shine on your phone We're not some superficial robots off an assembly line How will you make an impact? Take this light and go and let it shine Give it up for Pile to Pile effects one time Es un Dios real, sobrenatural, que rellena de su amor y paz Después te la completo Un Dios real, sobrenatural, que te llena de amor y paz Había un problema entre el Dr. Scott Hahn, aquí casado, graduado de una universidad 70 denominaciones, Grove City College en Estados Unidos Él hijo de pastor y ella también hija de pastores, previterianos, ambos anticatólicos viscerales Antes de decir Ave María preferían quedar sin dientes o sin lengua ¿Cómo es que esta gente se convierte y se da vuelta a algo tan racional? Mirábamos unos videos hoy en la mañana con un amigo que casi es absurdo la razón creer Que alguien haga vino y parece fresquito Y 50 mil personas gritando fe, fe, fe Ok, ahí para que lo tengas en cuenta Quiero ir rápidamente, introducirte con el Dr. Scott Hahn Que quiero ponerte la foto de él aquí Y quiero ver el libro, creo que casi no se ve Ok, pero ya lo vas a ver en el video Casi se separan Por no confesar esta creencia en María Porque es que hay una equivocación Nosotros no decimos que Dios, te lo repito No decimos que hace milagro Pero le damos la honra que Jesús le da Y el Dr. Scott Hahn te lo va a explicar mejor Porque Cristo cumplió toda la ley Y como judío tenía que honrar a sus padres y glorificar a su Padre Eterno La Santísima Trinidad en la Tierra Dirá el libro del Mártir del Gólgota Del autor Enrique Scritch No sé si es mexicano, pero por ahí es la edición Y dice la Trinidad en la Tierra José, María y Jesús La representación del amor divino que está lleno ahí Ok, quiero dejarte con este video Cerquita ya después de esto Para ver a Fernando Casanova, PhD Doctora en Teología Y también el Dr. Scott Hahn Resolviendo alguna de las preguntas más interesantes sobre mamá La esposa del Espíritu Santo Nada más y nada menos, Pentecostés Imagínate, todo lo done y todo lo fruto A full, no hay nada Del año, nuevecita de paquete Porque el Señor se la hizo Si tú pudieras hacer a tu mamá, ¿cómo la harías? Menos regañón, mamá Así casi no le puedo hallar un defecto a mi mamá Saludos a mi mamá que está pendiente ahí En casa Y que todo lo que soy se lo debo a ella Mucho sacrificio y mucho dolor Y iba caminando por la calle Y la escucho ahí que estaba dando la comunión a los enfermos Y escucho su voz Y yo digo, adiós mamá Porque esa voz me recuerda tantas cosas de pequeño De niño, mi infancia Y está ahí Imagínense cómo tratará Jesús a su mamá ¿Hay algún hijo malnacido que odie a su mamá? No creo tanto Ok, Dr. Scott Hahn y Fernando Casanova Por favor, háblenos bien de esto Que son los que saben Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Casanova Y vengo a hablarte hoy Acerca de un título singular Que el ángel le da a María cuando le saluda La llama Llena de gracia Gracia plena Tradujo San Jerónimo Pero la palabra griega Que traduce San Jerónimo Es Keharitomene Keharitomene aparece solo una vez más En el Nuevo Testamento En el primer capítulo de Efesios Para hablarnos acerca de la misma Gloria Gracia De Dios Es un título singular Que no podemos precisar en tiempo y espacio Pero no deja por eso No es por eso impreciso Lo que significa Keharitomene Es la que siempre vas a gozar Del favor de la gracia de Dios La que actualmente está llena Repleta De la gracia de Dios La que siempre Desde siempre Aun antes de nacer Has contado con el favor La plenitud De la gracia De Dios En el primer capítulo de Efesios En el capítulo de Efesios Tenemos evidencia bíblica De que la Virgen Fue preservada De toda mancha De pecado Original Está en la Biblia Lucas capítulo 1 Versículo 28 María Madre de Dios Reina de la Iglesia Fue preservada Libre Inmune De toda mancha De pecado Original Recuerdo una vez Que uno de mis profesores Estaba hablando Sobre la redefinición Mejor dicho De categorías Eso es lo que hacemos Eso es lo que tenemos que hacer La gente no entiende La terminología De la fe católica Y tomemos esta carta electrónica Que habla algo sobre esto Viene de Jake Cullen Fisher de Michigan Y dice Queridos Marcos Y Scott Soy un episcopal Anglo-católico Con una devoción A la Virgen Y sin embargo No puedo aceptar La doctrina De la Inmaculada Concepción No puedo aceptar A María como mi madre A menos que sepa Que ella sabe Lo que es Ser pecador como yo Por favor Deme una razón Para responder A esta preocupación Bueno Yo diría que no podemos En dos o tres minutos Pero yo tengo Una grabación Titulada El plan de Dios Para la salvación Y concebida Inmaculadamente Donde toco En detalles Esta doctrina Pero yo diría Que usted no necesite Un pecador Para que yo lo ayude Realmente Oh Jesús Va a tener que ser uno también Si Cristo puede ser Nuestro salvador Y no tener pecado No se le puede impedir A María Que sea nuestra madre espiritual Si ella ha sido concebida Sin pecado original Ella no ha cometido Ningún pecado Así es Pero no con Con conspicencia Ella fue tentada Pero estaba llena de gracia Podemos ver Lo que la gracia Es capaz de hacer En nuestras vidas Entonces yo diría Que es precisamente Las personas que son fuertes Y capaces de ayudar A aquellos que son débiles Algunos Ganan fuerzas Al derrotar sus debilidades Y en este caso Jesucristo hizo algo Que ninguno de nosotros Pudo hacer Él llegó a crear A su propia madre Si nosotros pudiéramos Crear Lo mismo que hizo Jesús Si pudiéramos Lo original Sin ninguna mancha De pecado Pero no podemos Él sí pudo Y así lo hizo Cuando vemos Su inmaculada concepción Lo que celebramos realmente En su inmaculada concepción Es la perfección De la obra de Cristo Él no lo hizo Para sí mismo Él no obtiene nada Nada más De esta redención De la que tuvo Antes de hacerse hombre Entonces su obra Es perfecta Su obra Su obra redentora Es perfecta Pero donde vemos Esa perfección En María Solamente en María Pues ahí vemos Cuán perfecta Es la obra redentora De Cristo Recuerdo En mi propio regreso Esa figura de Cristo Dándole honor a su madre Eso es algo maravilloso Y me ayudó a entender Hay dos principios Que realmente abrieron mis ojos Y son Cristo cumple la ley Y parte de la ley Es honrar padre y madre Da gloria a tu padre Da gloria a tu madre Él le da gloria A su padre celestial Y también da su gloria A su madre terrenal El segundo principio Es mucho más simple Nosotros invitamos a Cristo Si Él glorifica al padre Nosotros también lo hacemos Y si Él Le confiere gloria A su madre Por supuesto Que nosotros También honramos A las madres Pero nosotros También honramos A su madre Con el mismo honor Que le confiere a ella Nosotros No le conferimos Ningún otro honor Sobre María Excepto el honor Y la gloria Que Cristo le confiere Y al hacer eso Esa es la forma En que Él cumple la ley Como ningún otro La ha cumplido Todavía nos quedan Un par de minutos ¿Podrías contarnos Sobre cómo te acercó Más a Jesús Tu regreso a la fe católica? Creo que esta es Una pregunta importante Porque especialmente Aquellos que nos están viendo Que no son católicos Si no entienden El significado De la plenitud De la fe católica Para ese regreso Pues Bueno Yo comencé a amar A mi Dios y Salvador Cuando era un adolescente Y Él me rescató De cosas Que yo no podía Deshacerme por mí mismo Y yo le di las gracias Y las alabanzas Le di gracias Y alabanzas Por haberme levantado De mente Y alma En vida Quien pudo abrir La Biblia Y darle vida Y impartir En mí los principios De interpretación De modo que yo Que yo pudiera abrir La Biblia No solo me dio Un pecado Sino que me Que me dio Una caña de peces Muchos peces Para pescar Y como resultado De esa formación Aun cuando hubiese sido Obtenida a través De muchos prejuicios Anticatólicos De todas maneras Encontrar la palabra Encarrada Y descubrí La palabra inspirada En Jesús Y en la Biblia Yo fui atrapado Por el Espíritu Santo Para descubrir Eso que Jesucristo Había fundado Y eso es La iglesia católica No solo como Una institución mundial No solo como Una estructura Eclesiástica antigua Sino que Nada menos Que la familia de Dios Dios es nuestro padre Y ejerce su paternidad Sobre nosotros Si uno es padre Ejerce su paternidad Sobre su familia Por esa razón El padre nos da su hijo Y nos envía El Espíritu Santo Para unirnos a él Como familia Y ahí es donde Encontramos a nuestro Señor Jesucristo En nuestra evangelización Oímos acerca De nuestro Salvador En las escrituras Descubrimos la verdad De Cristo Pero en la iglesia No solo recibimos Pan de vida El cuerpo, sangre, alma Y divinidad de Cristo Sino que recibimos La vida y familia De la Santísima Trinidad Eso es para mí Lo más grande Y el entendimiento Católico de la salvación Empieza con la condición Del hijo Es una forma poderosa De acercarnos a Cristo Es algo que sabíamos Como protestantes Por supuesto Pero no era la parte Y nos poníamos En el centro Donde pertenece Efectivamente Y por esa razón El cuadro detrás de nosotros Nos recuerda Nuestro regreso al Padre Scott Muchas gracias Siempre es un placer Y espero tenerte Tener a tu bella esposa Aquí con nosotros Algún día En el programa Y también invitamos A la audiencia Que vaya Gracias por acompañarnos En el regreso a casa Siempre es un placer Y ruego que nuestras conversaciones Hayan sido un aliento Para su fe Todos buscamos La guía del Espíritu Santo Para seguir fielmente a Cristo Dios los bendiga Y nos veremos La próxima semana Es un Dios real Sobrenatural Que me llena de Señor y Pán Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto El fruto de tu vientre Amén No hay palabras para describir Lo precioso y lo hermoso que es Tener esta devoción a la Santísima Virgen Próximamente María Auxiliadora Diría San Juan Bosco Ella lo ha hecho todo Así que si quieres amar al hijo Tienes que conocer a la mamá Verdaderamente Treinta años que estuvo aquí en la tierra Imagínense su discípulo solo tres Y lo negaron Haciendo milagros, levantando muertos Sanando, enfermos Endemoniados Y aún así lo abandonaron Solo estuvo la mamá al pie de la cruz Y el discípulo amado El más pequeño Y de último Se la entrega al discípulo amado No había más hijos por ahí Serían malos todos esos hijos Que a ninguno se la tuvo que dar A ninguno se la pudo dar Por lo menos uno de ocho o diez Que le achacan a la Santísima Virgen El Señor se la entrega Mujer Ahí a tu hijo Señora Eva Antes de pecar Mujer Varona Concebida La primera concebida Sin pecado original Eva ¿O qué pecado le vas a buscar a Eva? Come manzana Sí, pero después Ok Pero fue hecha Pura y sin mancha Imagínate Eva Que dijo no Y María que dijo sí Y que estuvo al pie del Salvador ¿Cómo será esa cuestión? Te leo en Hebreos 9 Para decirte de lo que estoy hablando Acerca de esto En el año de la fe Para terminar con esto Hebreos 9 El capítulo 9 Dice Donde está el altar de oro De los perfumes Y el arca de la alianza Eternamente cubierta de oro El arca contenía Un vaso de oro Con el maná Escucha bien lo que contenía La vara de Aarón Que había florecido Y las tablas de la ley Hebreos 9 Versículos 4 y 5 Eso contenía El arca de la alianza Y hay muchos cantos Hay columna de fuego Nube en el desierto El arca de la alianza Y hacían vuelta en Jericó Y caía la presencia del rey Por eso San Lucas dice Estará sobre ti El Espíritu Santo La llena de gracia ¿Qué tiene María en su pancita? ¿Lo recuerdas? El pan vivo bajado del cielo San Juan 6 El sacerdote para siempre El mediador entre Dios y los hombres La varita de Aarón Eso significa florecida El sacerdocio ¿Recuerdas que Aarón Fue el primer sacerdote? Intituido por Moisés Por el Señor Apártame Aarón Y ahí vienen los levitas Que eran los encargados de eso Ah y aparte la ley Y los profetas Todo se cumple en Jesucristo Si un pedazo de madera De acacia Con oro Era tan santo y puro Que al tocarla Alguien murió Imagínate si iba a volver A un amor Anterior Como el de José Aunque José Era un hombre santo No puedes tocar Lo que Dios ha consagrado Para él Es intocable Ahora el vientre puro De la Santísima Virgen Hecha desde la eternidad Anunciada Enemiga Aférrima De Satanás Porque te comentaba La última vez Para ir concluyendo Que Satanás Tiene bronca Con la Santísima Virgen Porque es pura Y sin mancha Y es la joya Preciosa de la creación Se parece a lo que Dios Quiere de nosotros Y diría mi Padre Que en paz descanse Quieres conocer a la hija Ve a la mamá Quieres enamorarte De la hija Enamórate de la mamá Primero Significa educación De la casa De donde fue Que bebió Y tomó todo esto Para terminar Ya casi al final De esto Tengo un video Ahí Producción Son by four Eso es así Tenemos son by four Y vamos a ver La fe del Señor Para ir terminando En esto Te recuerdo Quien eres tu y yo Para que la La madre del Señor Venga a nosotros Ok Tenemos una llamada Si Aló 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 Super buenas Con quien Marta Ramírez Marta Ramírez Dígame Doña Marta Marta Aló Ramírez Si Ramírez Martita Ramírez Dígame Que significa El nombre de María O que significa La Virgen María Para usted y su familia Tengo una frase Que me gusta mucho Que dice Que si por Eva Entró el pecado Al mundo Por la Virgen María Entró la salvación Así es No sé Es una mujer Que ha tenido contacto Con la Santísima Trinidad En la historia del Padre Y la seleccionada Entre todas las mujeres Ya Es una Santa ¿Qué pasaría Si alguien Vilma Habla mal De su mamá No sé Que es lo peor Ah Ok Que hay Lo de la faz de la tierra Ok Y si alguien le dijera A usted Yo te quiero mucho Pero es que tu mamá Es cualquier cosa Es un vaso desechable Hubiera sido cualquier mujer Sería de lo No sé Algo Uff ¿Por qué no haría Por defender Lo que no merece Persona que me diga eso Ok Muchas gracias Que tenga la bondad De ser feliz Totalmente Muchas gracias Bueno Entonces ya Casi nos íbamos Y tenemos la responsabilidad Si Y colgamos aquí Tenemos la gente Tenemos a Vilma Tenemos a Mario Y tenemos a Maicon Y tenemos a Martita aquí Creo que después De esta canción Nos vamos ya Retirando del programa Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para hacer La rifa La hacemos ya Entonces Antes de irnos Ok Después del video Entonces dice aquí Producción Vamos a meterle un papelito Vamos a sortear A ver quién sale Una pizza regalada por Johanna Y Doe Pizza Lo que es diferente Es el sabor Me dice ella No hablemos de precio Lo que es diferente Es el sabor Muy bien Estamos listos Son by four Nos quedan Nos quedan muy muy poquito tiempo Porque quiero cerrar el programa En una manera como lo hemos hecho en otras ocasiones Que es con un canto Cuando estaban ustedes antes del show Preparando Calentando un poco sus voces Yo oí un canto allá que me gustó muchísimo Que hablaba de la fe de María Ya han cantado ustedes un canto mariano preciosísimo Este de Aludiendo a las bodas de Caná Intercede Pero este canto Lo vas Pedro lo va a llevar en la guitarra Vamos a cantarle Este canto también Está dentro de la producción Aquí está el cordero Sí, está dentro de la producción Este Ese canto Nació en En una misión En la República Dominicana Cuando estábamos grabando El disco Y la producción Y habla De Cuando nosotros Los católicos Y los cristianos Que amamos a Jesús Pedimos fe Y Inclusive Hablamos de Grandes hombres De De la Biblia Que son grandes ejemplos de fe Como Abraham Y muchos otros Profetas Pero Cuando a veces se nos olvida Que la La fe De María Por eso La fe Perfecta Por eso Hágase en mí Según tu palabra Vamos entonces A ustedes Muchísimas gracias Que tengan un feliz regreso a Puerto Rico A todos ustedes Espero que este programa Les haya tocado tanto como a mí Y Si Dios quiere Hasta el próximo lunes Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto pecado De fe Y hoy Quiero hacer como ella Y amarte aunque duela Las espinas Las espinas Y el camino De la cruz Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí Para renunciar a mí Y entregarte mi fin La fe de María Aunque traspasaron Con una espada Su corazón Y su alma Lloró El dolor De tus heridas A los pies Del madero Se quedó Ok La fe de María Una fe Que es entendida Imagínate la fe de María Si Si hubiera un profeta Que cada día O un ángel Gabriel A la par de ella Diciéndole cada segundo Donde poner No María El pie ahí Porque cuidado Un aborto O dilat No Una fe Luz Y Clarita por ahí Para ir viendo Paso a paso Cada día Entendiendo que Dios Es el que tiene todo en sus manos Tengo los nombres aquí Enrolladitos Los voy haciendo Y me los voy a meter Aquí en la bolsa Son como 4 o 5 Los que hablaron Voy a meter también En blancos Para que no Haya problema Y hacerlo Revolvidito ahí Y tengo otros También en esta bolsa Lo hago Tranquilamente A ver si el hermano Ahí me tiene La 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 guitarra Para que no haya Problemas Y vamos a darle Una meñadita Para ver Quien sale Favorecido Ok Aquí tengo El número ganador Algún Mariano Debe ser Dice Maicon Avilés Aquí está Entonces El ganador Ahí La letra Medio dañado Dice Maicon Ahí Ahí se ve La M Manchado Maicon Avilés Ahí con los números Marcados Ok Quieren mostrarlo Bien Por ahí Ahí está Ok Ahí metido Y los otros números Participantes Aquí están Con los Con los nombres De los otros Por ahí Entonces Lo que vamos a hacer Es darle una firma Ahí para que vaya A retirar su pizza A la dos pizza Y Y nos vamos así Comiendo pizza Bastante Recuerda Si alguien Habla mal de tu mamá No te quiere mucho Hay mucha gente Que habla Muchas cosas feas De María Vamos a terminar Con la oración Preciosa Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ten la bondad De ser feliz No tengáis miedo De mirarlo a Él Mira al Señor Para ser santo Hay que estar Un poco loco Un poco loco Y un poco loco Para ser feliz Chau Gracias.